Bueno y ahora nuestro compañero Alex Vigo nos informa sobre la creación de un dentrífico en pastillas con ingredientes naturales. Adelante Alex. Gracias colegas y hemos llegado a la sede de Ainhoa Bio Perú precisamente para mostrarles una novedosa fórmula que está causando revolución y generando ya cierta tendencia. Nos referimos a la pasta dental natural bio dentífrico. ¿Quién nos va a dar detalles sobre esto? Es la señorita representante de esta empresa. ¿Cuál es tu nombre? Cristina Cuadros. Cuéntanos cómo nace esta idea de tener la pasta dental en pastillas. ¿Qué tal? Buen día. Sí, justamente nosotros tenemos el problema de los desechos, de los tubos de plástico que una vez se usan, terminan en un vertedero. Es por eso y frente a esta problemática nosotros decidimos implementar esta nueva pasta dental natural en pastillas en dos presentaciones. Aquí esta pasta dental reemplaza totalmente a una convencional. Es la presentación en pastillas, como pueden ver acá, viene totalmente sellado y tiene estas pastillas de aquí. Las de aquí. Y eso representa a la pequeña cantidad de una crema dental que uno suele colocar en el cepillo. Exacto. Una sola pastilla se usa para cada lavada. Contiene 75 pastillas. Solamente tienes que coger la pastilla, ponerla en tu boca, morderla, cepillarte con total normalidad. ¿Con un poquito de agua? Con un poquito de agua. Solamente con un poquito. ¿Cuáles son los componentes, las sustancias naturales que ustedes usan? Claro que sí. La formulación es totalmente natural. Como pueden observar aquí, tenemos la arcilla de chaco, que es uno de los principales componentes, ya que contiene la teobromina. Hay estudios que indican que la teobromina remineraliza los dientes, inclusive mejor que el flúor. Dado está que también el flúor, hay algunos estudios que indican que su uso excesivo es contraproducente. Es por eso que nosotros no usamos flúor y en su reemplazo esta cáscara de cacao, que es justamente la cáscara de cacao que contiene este componente. A su vez, tiene también stevia, tiene también arcilla, entre otros. En nuestra formulación no utilizamos agua, no utilizamos glicerina, ningún tipo de químico que haga daño a nuestro organismo. En complemento con esta pasta dental natural, vimos que también, usualmente con el paso de los años, nuestros dientes suelen tornarse amarillos. Para combatir justamente esto y de forma natural, hicimos la presentación de carbón activado. Esta presentación se utiliza de la misma forma que la pasta dental, pero tiene la propiedad de blanquearte los dientes de forma natural. Como el carbón activado que está aquí en la formulación. ¿Todo el contenido, especialmente para el cuidado de los dientes, nada que envidiar a las pastas dentales tradicionales? Nada que envidiar y tiene las propiedades de que no contiene flúor, glicerina, ni otro tipo de aditivos que sean nocivos. ¿Ya se encuentra a la venta? ¿Dónde lo pueden obtener? Claro que sí, lo puede ubicar tanto en tiendas, tiendas orgánicas, como también en nuestras redes sociales y nuestra página web www.innovabio.p Importante precisar, este nació como un proyecto, ahora es realidad, gracias a un cofinanciamiento también, gracias a un concurso en que ustedes participaron a través del Ministerio de la Producción. Efectivamente, nosotros dentro de la gama de productos que tenemos, está la línea de cuidado personal, en la que concursamos con este proyecto, con el biodentrífico, a través del Reto Bio. Fuimos ganadores en el año 2019 y gracias a ello, cofinanciado para este proyecto, ha sido posible llevarlo a la realidad y pues ya tenerlo en el mercado disponible para todos los consumidores. Muchísimas gracias, entonces usted puede obtener este producto saludable y tampoco no genera ningún tipo de contaminación en las diferentes casas naturistas. Adelante con más detalles, colegas, en estudios. Bueno, tremenda alternativa, ya lo sabe.